Seguimos la lectura del Mahabharata capítulo 12 titulado Dhritarashtra hace entrega de la mitad del reino A medida que los reyes fueron abandonando el Shwayambar en dirección a sus respectivos países, no cesaban de maravillarse de lo vivido Los ilustres pándavas seguían vivos Arjuna derribó el blanco y ganó a la princesa Bhima se había enfrentado a los reyes sin temor alguno Derribando al poderoso Shalia Los reyes censuraban a Bhishma y Dhritarashtra por permitir que los pándavas fueran perseguidos y privados del reino que les pertenecía por derecho propio Duryodhan, tras enterarse de este giro en los acontecimientos, lanzó un prolongado lamento Según recorría el camino de regreso a Hastinapur, sopesó la situación ¿Cómo escaparon sus primos del fuego? Ahora eran todavía más poderosos Aliados con Drupada y Krishna se habían convertido en una potencia a tener en cuenta Y su poderío personal obviamente era excepcional Habían bastado dos hermanos para tomar a Draupadi de entre una multitud de cientos de reyes Incluso el invencible Karna había sido superado holgadamente Lágrimas abrasadoras se deslizaron por las mejillas de Duryodhan A su lado, Dushasan habló consolándolo No te apenes Hermano Los pándavas obtuvieron a Draupadi Únicamente gracias a su disfraz Nos tomaron a todos por sorpresa Está claro que el destino manda Y los esfuerzos humanos son inútiles A pesar de nuestros esfuerzos Los pándavas siguen vivos y prósperos Duryodhan frunció el ceño Esta situación es culpa del inútil de Purochan Nos defraudó maliciosamente Al menos pereció en el incendio Los pándavas hicieron su entrada en la capital pesarosos y avergonzados También estaban ansiosos Drupada era un enemigo poderoso Cuando Duryodhan entró en palacio se tropezó con Vidura La cara de Vidura se iluminó de dicha al escuchar las noticias de Panchala Los pándavas prosperaban a pesar de las maquinaciones de Duryodhan Estaba claro que el señor protegía a esos virtuosos príncipes Vidura se presentó inmediatamente ante Dhritarashtra Y le informó Gracias a la buena fortuna Los kurus han tenido éxito y prosperan El ciego respondió alegremente ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sin percatarse De que Vidura se refería a los pándavas Creía que Duryodhan había obtenido Draupadi A toda prisa ordenó que se prepararan aderezos para Draupadi Y pidió que ella y Duryodhan fueran traídos a palacio con gran pompa En aquel momento Vidura le informó de los hechos Draupadi había elegido a los pándavas Como sus señores Y ahora los cinco héroes Habían consolidado una poderosa alianza con Drupada Y sus múltiples familiares y amigos Gritarashtra respingó en el asiento Sorprendido Y buscó la mano de Vidura Son noticias maravillosas A esos muchachos me son tan queridos como lo fueron para Pandu Mi afecto hacia ellos es mayor de lo que antes era Su éxito y buena fortuna también son míos Vidura sonrió ¡Oh, rey! ¡Que esos sentimientos te duren cien veranos! Después salió para darle a Bhishma las buenas nuevas El rey quedó solo con Duryodhan y Karna Ambos habían permanecido en silencio mientras hablaba Vidura Pero tan pronto como éste salió Se pusieron de pie criticándolo en voz alta Duryodhan aferrando la espada infundada en el repujado talabarte que colgaba de su cinturón Exclamó ¡Padre! ¿Cómo consideras que el éxito de nuestros enemigos es tu buena fortuna? Eso es una necedad Necesitamos debilitar a los pándavas y privarles de su fortuna No regocijarnos de ella De otro modo es seguro que engullirán todos nuestros súbditos, ejércitos, amigos y riquezas Karna gruñó su acuerdo y ambos, él y Duryodhan Permanecieron firmes ante el rey esperando su respuesta Tritarashtra permaneció unos momentos en silencio Al fin, retorciéndose las manos, dijo Deseo exactamente lo que tú deseas Sin embargo, no quiero revelarle mis sentimientos, sabidura Ni mi comportamiento debe darle pistas de lo que pienso Es por eso que alabé a los pándavas en su presencia El rey le preguntó a Duryodhan ¿Cómo habían pensado él y Karna manejar la situación? El príncipe replicó que deberían emplear todos los medios diplomáticos e indirectos Para conseguir la caída en desgracia de los pándavas Sugirió el empleo de espías para crear desunión entre los cinco hermanos O que se persuadiera a Drupada y sus ministros Mediante sobornos económicos De que no prestaran su apoyo a los pándavas Quizá fuera posible poner a Draupadi en su contra Empleando hermosas mujeres dispuestas a seducirles O quizá fuera posible asesinar a Bhima en secreto Él era el puntal de la fuerza de los pándavas Y sin dicho puntal no sería difícil dominarlos Duryodhan concluyó Emplea los medios que consideres más adecuados, padre De una u otra forma hemos de someter A control a los pándavas sin demora Su fuerza aumenta con cada día que pasa El príncipe Kaurava se giró hacia Karna Y le solicitó su opinión Karna alzó un puño apretado Su voz trono Duryodhan Es mi opinión Que tus sugerencias no están muy bien sopesadas No creo que ninguna intriga vaya a derrotar a los pándavas Ya lo has intentado y han fracasado en distintas ocasiones Seguramente volverían a fracasar Karna subrayó Que los pándavas vivieron con ellos en Hastinapur No eran más que niños Sin aliados o amigos Y aún así Las intrigas de Duryodhan no habían triunfado Ahora los hermanos habían crecido Habían conseguido poderosos aliados Y lo más importante Estaban en guardia contra los Kauravas Detectarían y desbaratarían cualquier plan que Duryodhan pusiera en marcha Ni tampoco podrían los Kauravas quebrantar el afecto que Draupadi sentía hacia sus esposos Y ella los eligió siendo unos pobres brahmanes ¿Cómo iba a rechazarlos ahora que eran prósperos? Y el virtuoso Draupada no los abandonaría por riqueza Aunque los Kauravas le ofrecieran todo su reino Los ojos de Karna relampagueaban mientras hablaba Su congénita armadura dorada Brillaba bajo los rayos del sol que atravesaban la ventana del palacio Se giró hacia el rey y continuó Ah, señor Ahora expondré lo que creo deberíamos hacer Antes de que los hermanos se restablezcan Acabemos con ellos en el campo de batalla Hemos de lanzar un desafío antes de que Draupada tenga tiempo de reunir a sus aliados Para todos juntos enfrentarse a nosotros Y antes de que Krishna y Balaran puedan desplazar las poderosas huestes Yadava desde Matura Kaurna continuó alabando la fuerza y el poder Considerando que eran las virtudes cardinales de los chatrias Le desagradaban los traicioneros métodos de Duryodhana y Shakuni Y hubiera preferido zanjar la cuestión en una batalla honesta Esa era la única vía noble de abordar a los pándavas Los otros tres medios de la diplomacia Conciliación, soborno o división Resultarían inútiles Los kurus deberían reunir de inmediato un ejército Y avanzar hacia la capital de Draupada Aplastándolo tanto a él como a los pándavas al mismo tiempo Así todo el mundo estaría a sus órdenes libres de espinas Ditarashtra alabó a Karna por su valerosa diatriba Girando el rostro hacia el rey de Anga le dijo Tales palabras, plenas de heroísmo y fuerza Encajan contigo sin fuerza alguna, héroe Pero consultemos a Bhishma, Drona y Vidura Antes de decidir nada Esos hombres siempre nos aconsejarán Lo más oportuno para nuestros intereses Ditarashtra convocó a sus asesores Uno tras otro Bhishma, Drona, Kripa y Vidura Llegaron y se aposentaron en los asientos dorados Alrededor del trono del rey Una vez situados en sus correspondientes lugares El rey les expuso las opiniones de Duryodhan y de Karna Y les preguntó qué opinaban Bhishma fue el primero en hablar Oh, Ditarashtra Nunca consentiré la guerra contra los pándavas Los hijos de Pandu y los tuyos me son queridos por igual Y merecen mi protección equitativamente Los pándavas deberían recibir la mitad del reino De eso no hay duda De la misma manera que tú piensas que este reino es de tu propiedad Lo mismo creen los pándavas Y si a ellos no les corresponde como patrimonio natural ¿Cómo puedes pensar que te corresponda a ti? En verdad, su reclamación precede la tuya Por consiguiente, haz lo necesario para concertar un tratado Y entrégales la mitad de este reino Hazlo por tu bien A continuación, Bhishma explicó lo que sucedería Si declinaban hacer las paces con los pándavas Los cáurabas quedarían sumidos en la deshonra Todas las personas virtuosas les censurarían Y tras perder su reputación, su existencia carecería de sentido Bhishma desplazó la mirada sobre los presentes en la cámara del consejo mientras hablaba Nos es muy propicio el que los hijos de Kunti todavía vivan Y también que Kunti siga viva Y es una gran fortuna que el pecador Purochan encontrara la muerte Desde el día en que me enteré de que Kunti y sus hijos habían perecido en el incendio Me ha sido imposible relacionarme con cualquier criatura viva Bhishma le preguntó a Dhritarashtra si sabía cuáles eran los sentimientos del pueblo Todos culpaban al rey de la muerte de los pándavas El que los hermanos sobrevivieran restauraría su reputación Dhritarashtra debería aprovechar esa fortuna propicia Y reparar el daño hecho a los pándavas recompensándolos con su reino Eran virtuosos, estaban unidos y siempre contaban con la protección del Señor Supremo El mismo Indra junto a todos los dioses no podía privarles de sus derechos Si buscas la justicia, el bien de todos y mi placer Dales la mitad del reino a esos muchachos Bhishma se sentó con los ojos fijos en Duryodhan Que jadeaba pesadamente rechinando los dientes El príncipe fijó la mirada en el suelo cuando Drona se levantó a hablar Oh señor, se dice que los asesores siempre han de decir lo correcto Lo veraz y aquello que conduzca al beneficio y la fama del monarca Mi opinión es la misma que la expresada por Bhishma Devuelve el reino a los pándavas Envía un mensajero ducho en diplomacia a Drupada Junto con muchos regalos Y dile que la alianza de su casa con la casa de los Kuru Ha reforzado tu poder y dignidad Oh rey, esto indudablemente redundará en beneficio tuyo Drona aconsejó que debería informarse a Drupada de que lo acaecido había hecho muy felices a Dhritarashtra y su hijo Los pándavas deberían volver a ocupar su lugar en Hastinapur Después se les instalaría en su reino paterno Ese era el deseo del pueblo Los pándavas eran tan hijos de Dhritarashtra como los suyos propios Debía tratarlos equitativamente Cuando Drona acabó de hablar Karna saltó de su asiento Ya no podía soportarlo Jadeando y resoplando el ceño fruncido retronó ¡Qué sorprendente que esos dos supuestos ministros den tal consejo! Aunque los has mantenido, oh rey No les interesa tu bienestar Mientras esconden la maldad de sus corazones Profieren discursos pretendiendo servir tus intereses Karna echaba humo Los consejos de Bisma y Drona eran inútiles La felicidad y la desdicha del hombre Solamente dependen del destino y nada más Los actos de los demás de ninguna manera nos afectan Todo está establecido según el destino Si en cumplimiento del destino Dhritarashtra había obtenido el trono ¿Quién podía oponerse a ello? ¿Por qué temer a los pándavas? Dhritarashtra había obtenido el reino gracias al destino Y si el destino lo ordenaba permanecería en dicha posición Sin importar lo que otros dijeran o hicieran Karna miró iracundo Tanto a Bisma como a Drona Mientras concluía su discurso Esos dos hablan movidos por el temor O por el favoritismo hacia los pándavas Oh rey Juzga por ti mismo los motivos de tus ministros Luego actúa como creas conveniente Dhritarashtra permaneció en silencio Pero Drona volvió a tomar la palabra Karna Tus palabras se deben únicamente a la envidia que sientes hacia los pándavas Debido a tu apego a Duryodhan solo buscas herir a los pándavas Deberías saber Que lo que acabo de manifestar tiene ciertamente como único objetivo El bien de esta casa Si obramos de otra forma En mi opinión Los kurus serán exterminados Vidura Se había dedicado a observar la situación detalladamente Le había llegado el turno de hablar Por la conducta y el silencio de Dhritarashtra Dhritarashtra supo entender que estaba inseguro El inteligente ministro se levantó Y le habló al rey Oh señor Tras considerarlo cuidadosamente No tengo ninguna duda de que Bishma y Drona son tus mejores amigos Han expresado lo que redundará en tu beneficio Pero tú no aceptas su consejo Puede que el necio Karna esté en desacuerdo con ellos Pero sus palabras solo pretenden tu bienestar Nunca se ha visto que en algún momento te aconsejaran mal Tienen experiencia, son inteligentes y conocen las escrituras Ninguno de ellos es inferior en nada a Rahm El gran hijo de Dasarath Consideran al mismo nivel a tus hijos y a los pándavas ¿Por qué, pues, desdeñas su consejo? A continuación, Vidura expresó su personal opinión de la situación La parcialidad de Dhritarashtra hacia sus hijos Conduciría a su caída Los pándavas eran poderosos y centrados en la virtud No podían ser vencidos por la fuerza En verdad eran capaces de resistir incluso a los dioses Además del poderoso Drupada Contaban con Krishna y Balaram como aliados No había duda alguna de que allá donde estuviera Krishna Habría victoria De pie, ante Dhritarashtra Vidura habló con firmeza Limpia, oh rey La mancha de la ignominia provocada por el incidente de Varanavat Complace a los ciudadanos de este estado Haz lo justo y necesario Y concede a los pándavas lo que les pertenece por derecho propio Si escuchas Los pecadores consejos de Duryodhan Chakuni y Karna Con total certeza tu reino y tu fortuna serán Aniquilados Dhritarashtra siguió sin proferir palabra durante algunos minutos Por mucho que deseara la promoción de sus hijos por encima de los pándavas No podía negar la verdad de las palabras de Vidura Tomando el cetro en su mano dijo El Dr. Bhishma Afortunadamente han conseguido a la hija de Drupada por esposa Gracias a la buena fortuna Nuestras fuerzas ahora han aumentado Y gracias a la buena fortuna Ha muerto el malvado Purochan Kitarashtra despidió a la concurrencia Uriodhan y Karna salieron furiosos Seguidos de cerca por Dushashan Y los demás príncipes Kaurava Vidura marchó a organizar lo necesario Para partir de inmediato a Campilia Mientras el rey ciego Era conducido a sus habitaciones por sus sirvientes Vidura partió temprano por la mañana Hacia el reino Panchala Llevó consigo numerosas joyas Y distintas riquezas para Drupada Los Pándavas y Draupadi Un amplio contingente de soldados de Dhritarashtra Le acompañaron mientras recorría el camino Por las suaves carreteras del bosque Vidura se había enterado De que Krishna había ido a Campilia A visitar a los Pándavas Y se emocionó al pensar en la posibilidad De ver a aquella todopoderosa personalidad Así como a sus amados sobrinos Cuando llegó a Campilia Drupada la recibió con honores Y los Pándavas se alegraron muchísimo de verle Lo recibieron con lágrimas en los ojos Y tocaron sus pies El anciano ministro abrazó cálidamente A cada uno de los hermanos Acto seguido se aproximó a Krishna Inclinándose ante Vidura Que lo abrazó Percibiendo una oleada de amor extático Miró a Krishna unos momentos Y el Yadava le sonrió afectuosamente Vidura a continuación le ofreció a Draupadi Joyas de oro resplandecientes Engarzadas con diamantes y rubíes Y le ofreció a Draupada un conjunto de joyas brillantes Cuando todos se sentaron en la sala del consejo de Draupada Vidura habló Oh rey Junto con tus hijos y ministros Escucha por favor el mensaje que te traigo de Dhritarashtra Él y sus hijos y ministros Han preguntado repentidamente por tu salud Tu amado amigo Drona te abraza en su mente Y te envía sus más calulosos saludos Todos los Kuru ancianos mostraron su alegría Al enterarse de la nueva alianza Se sienten como si hubieran adquirido un nuevo reino Enterado de todas estas novedades Oh señor, permite por favor que los pándavas se trasladen a Hastinapur Los Kuru desean verlos de nuevo Vidura describió lo muy ansiosos que estaban los habitantes de Hastinapur Por ver a los hermanos regresar con su flamante esposa Esperaba que los pándavas desearan también volver a su propio hogar ¿Les permitiría a Draupada trasladarse a su propia ciudad y estado? Trupada sonrió Sabio Vidura Seguramente es apropiado que estos muchachos regresen a su reino ancestral Pero no considero adecuado que sea yo quien les diga que marchen Que sean ellos los que decidan Consultemos también a Krishna Pues siempre se muestra interesado en el bienestar de los pándavas Yudhishthir se adelantó Y afirmó que él y sus hermanos dependían ahora de Drupada Harían cualquier cosa que el rey les ordenara Krishna manifestó En mi opinión los pándavas deben regresar a Hastinapur Pero todos deberíamos respetar la opinión de Drupada Pues el rey es experto en todo lo relacionado a la virtud Drupada estuvo de acuerdo con Krishna Estos príncipes me son tan queridos como le son a Vasudev Nadie es su mejor bienqueriente que Krishna Y él únicamente aconsejaría aquello que redunda en su bienestar Que partan hacia Hastinapur Pronto estuvieron dispuestos para la marcha Los pándavas se despidieron cariñosamente de Drupada y sus hijos El anciano rey y su esposa derramaron lágrimas Cuando su hija subió a la cuadriga Kunkunti Permanecieron con los otros mayores de la dinastía fuera del palacio Mientras los pándavas avanzaban lentamente por la carretera real Hacia la puerta de la ciudad Krishna los acompañó En su propia espléndida cuadriga dorada Y con gran placer viajaron juntos hasta Hastinapur Entraron en la ciudad tal como una muchedumbre de seres celestiales Entrando a Maravati La suntuosa ciudad de Indra Los ciudadanos atestaban las calles Todos deseaban ver de nuevo a los pándavas Se apiñaban alrededor de los hermanos Mientras la comitiva avanzaba lentamente por la carretera principal Hacia el palacio de Nitarashtra Los pándavas eran conscientes de las exclamaciones de la gente El mejor de entre los hombres Yudistil por fin ha regresado La elevada alma que conoce los preceptos de la virtud Él los considera sus parientes más cercanos Hoy parece que pándu en persona Amado del pueblo haya regresado del bosque Si alguna caridad dimos Si algún sacrificio realizamos Si conseguimos algún mérito místico Que sirva para que los pándavas vivan aquí A lo largo de los próximos cien años Los hermanos sonreían Los hermanos sonreían y alzaban las manos Impartiendo bendiciones De sus ojos fluían las lágrimas Al ver de nuevo su ciudad y sus gentes Pronto vieron a Dhritarashtra y Bhishma Que habían salido a las calles a recibirles El rey y su ministro abrazaron a los pándavas Que a su vez recibieron a sus mayores Con la reverencia de vida Tocando sus pies e inclinándose ante ellos Con las palmas de las manos unidas A continuación Yudhisthira preguntó Sobre la prosperidad del reino y sus habitantes Y le respondieron que todo prosperaba De manera gradual La comitiva entró al palacio de Dhritarashtra Krishna, tras ser adorado por los kurus mayores Siguió tras ellos La esposa de Duryodhan, Dushala Se reunió con Draupadi y Kunti Y las acompañó a las habitaciones de Gandhari Mientras Gandhari abrazaba a Draupadi Pensó en la voz profética que se escuchó Cuando Draupadi salió del fuego Aquella voz manifestó Que aquella mujer sería la muerte de los chatrias del mundo La reina de ojos vendados Había desarrollado una poderosa visión interior Gracias a sus austeridades Pudo comprender que Draupadi Estaba destinada a ser la causa De la destrucción de sus hijos Así y todo Gandhari no sintió maldad hacia Draupadi Se había resignado A la realidad del destino Duryodhan era malvado y egoísta Sus hermanos le seguían ciegamente Es seguro que iban a cosechar Su recompensa legítima La todopoderosa providencia lo controlaba todo Los hombres no eran sino meros instrumentos del destino Conducidos por el deseo y el odio La reina bendijo a Draupadi Y luego recibió cálidamente A su vieja amiga Kunti En la sala de consejos de Dvitarashtra El rey habló ante los pándavas con voz temblorosa Con alegría me siento hoy Con los hijos de Pandu Los dioses se han mostrado misericordiosos Con los gurus como demuestra Que estos cinco heroicos hermanos aún vivan Por tanto Y para que no surjan más disputas entre nosotros Quiero hacer entrega a los pándavas de la mitad del reino Yudhishthir Hijo mío Ve a Kandava Prashta Esa será tu mitad del reino Vive allí pacíficamente Vishma y Vidura Intercambiaron una mirada sin decir nada Krishna Sentado en un espléndido trono de oro y joyas Y que parecía el sol iluminando la asamblea Sonrió Al escuchar la propuesta del rey Estaba familiarizado con la región Que al rey ofrecía Con tanta generosidad a los pándavas Kandava Prashta era una región extensa Ciertamente la mitad del reino Pero no había otra cosa en ella que jungla y desierto No había ciudades Ni tan siquiera el más mínimo asentamiento Aunque en una época fue la sede de la capital de los Kurus Mucho tiempo atrás Un Rishi maldijo la tierra cuando se sintió ofendido por un rey Kuru En la actualidad era un páramo Yudhishthir miró respetuosamente a Dhritarashtra No sintió ira ni resentimiento por la injusticia de la oferta Sus mayores representaban al Supremo Sus órdenes debían cumplirse sin cuestionarlas El príncipe miró al otro lado A Krishna que todavía sonreía Yudhishthir estaba convencido De que con su ayuda serían capaces de convertir la región Kandava en un lugar habitable Uniendo las palmas de sus manos El Pándava agradeció el regalo de Dhritarashtra Así será, mi señor Al día siguiente El rey ordenó los preparativos necesarios para la coronación de Yudhishthir Con gran pompa y ceremonia El príncipe se convirtió en rey de Kandava Prashtha Vyasadeva apareció a tiempo para realizar los rituales Finalizada la coronación Los Pándavas se dispusieron a partir Tras adorar a los dioses y despedirse de los gurú mayores Se fueron con Krishna encabezando su comitiva El sabio Vyasadeva también los acompañó Mientras viajaban hacia la región setentrional de Kandava Los hermanos, con su ayuda Seleccionaron una zona de terreno donde fundar una ciudad Vyasadeva llevó a cabo los rituales védicos apropiados Para invocar la presencia de los dioses Luego Krishna se sentó con el Rishi Y convocaron a Indra Aparecida la deidad Que destellaba como el fuego Se inclinó ante Krishna Y preguntó ¿Qué puedo hacer por ti, mi señor? Krishna le pidió que construyera una ciudad Para los Pándavas Le dijo a Indra Que rociara su néctar celestial Sobre la tierra De modo que volviera a ser rica Y fértil Exclamando Así sea Indra invocó a Vishvakarma El arquitecto de los dioses Tras recibir las instrucciones pertinentes de Indra Empezó a construir la ciudad Por todo el perímetro se alzaron murallas de granito Vishvakarma construyó mansiones y palacios blancos Cuyas ventanas semejaban las alas abiertas del águila divina Garuda Impresionantes puertas oscuras parecidas a nubes Protegían la ciudad Ningún arma podría derribarlas Se colocaron dardos letales y otros proyectiles En lo alto de los baluartes defensivos Las torres estaban repletas de hombres poderosos Todos altamente capacitados en lo bélico Y con toda clase de armas a su disposición A continuación la ciudad se vio rodeada de bosques encantadores Repletos de árboles fragantes florecidos Por todas partes había lagos Repletos de cisnes y flores de loto Las calles de la ciudad eran amplias y bien diseñadas Con agradables arboledas y jardines entre ellas En las enormes confluencias públicas Se levantaban casas de placer Y había innumerables templos dedicados a Vishnu y a los dioses El palacio de los pándavas se alzaba Como el monte celestial Meru Se levantaba en el centro de la ciudad En toda su opulencia Rodeado por guarniciones de soldados Muy pronto empezaron a llegar los brahmanes Atraídos por la ciudad Que recibió el nombre de Indra Prastha Abrieron instituciones donde enseñaban las ciencias védicas También llegaron Vaishyas Esperando ganar dinero con la venta de sus productos Toda clase de artesanos llegaron gradualmente Y en poco tiempo la ciudad estaba poblada por piadosos ciudadanos Parecía la Amaravati de los cielos Gobernado con justicia y compasión por Yudhishtir y sus hermanos El pueblo de Indra Prastha contaba con todo lo necesario Consideraban a los pándavas como padres afectuosos Krishna por amistad a los pándavas permaneció durante un tiempo en la ciudad Arjuna y Krishna eran muy amigos y pasaban mucho tiempo juntos Draupadi también aprovechaba cualquier oportunidad de servir a Krishna Y se ganó su aprecio Pocos días después de la partida de Krishna Llegó a Indra Prastha El vidente celestial Narada Yudhishtir al ver al famoso Rishi Vestido con una oscura piel de venado y sus dorados cabellos anudados Se levantó del trono y le ofreció su respeto Luego le brindó a Narada un precioso asiento dorado con joyas incrustadas Ofreciéndole personalmente el sagrado Argya El rey Yudhishtir lavó los pies del Rishi Y le dio la bienvenida con palabras amables Draupadi, a una orden de Yudhishtir Llegó ante el sabio y permaneció con las manos unidas Narada ofreció bendiciones a la hermosa reina y luego la despidió Cuando Draupadi regresó a sus aposentos Narada dijo Esta princesa ilustre es vuestra esposa Debéis establecer una norma Para evitar que surjan disensiones entre vosotros por su causa Escucha Voy a narrarte la antigua historia de dos famosos asuras Cuyos nombres eran Sunda y Upasunda Los dos asuras pertenecían a la poderosa raza de los Dánabas Los demonios celestiales Ambos eran hijos de Nikumba Enemigo mortal de los dioses Los hermanos eran como una persona dividida en dos partes Vivían juntos Comían juntos E iban a todas partes juntos Siempre tenían la misma meta y siempre compartían las mismas emociones Tanto la felicidad como la desdicha Gracias a sus prolongados ejercicios de rígida austeridad Sunda y Upasunda lograron un gran poder Al recibir de Brahma la bendición de que únicamente encontrarían la muerte de la mano del otro Ellos se sintieron libres de aterrorizar al universo Los dioses no podían detenerles Por último Brahma ideó una manera de destruirlos Creó una mujer de belleza indescriptible a la que llamó Tilotama En cumplimiento de la orden de Brahma Esta psara se presentó ante los dos hermanos un día que ambos se habían emborrachado Al ver su intachable figura Moverse con tanta gracia ante ellos Ambos hermanos la desearon Y se pusieron a discutir Esta mujer será mi mujer y tu hermana No, hermano Yo la vi primero Es mía La discusión fue subiendo de tono Y pronto empezaron a pelearse con las terribles armas Al final Ambos se destrozaron mutuamente con sus enormes mazas Y cayeron Al suelo Muertos Nerada concluyó De ese modo estos dos asuras Aunque siempre permanecieron unidos Y tenían los mismos deseos Se mataron entre sí por culpa de una mujer Tenéis que organizar las cosas De manera que nunca haya un enfrentamiento como el narrado Entre vosotros Los pándavas consultaron entre sí en presencia del rishi Finalmente decidieron Que cada uno de ellos Los hermanos Los hermanos manteniendo con sumo cuidado el acuerdo alcanzado Siguieron viviendo pacíficamente en Indrapasta Gracias por ver el video